¡Suscríbete! El dios de la oscuridad, ¿no lo sabías? Entonces te recomiendo que estudies un poco de mitología Si me lo sé hermano y es muy monótono Porque la verdad yo ritmo aquí de repente De la oscuridad salió un dios Y era Poseidón aquí clavándote, está el tridente Poseidón es el mar, animal, ¿qué cosa te está pasando? Por eso es que te encuentras al fino del barranco ¿Entiendes loco? No hay novedad La luz todos la conocen, pero es la primera vez que ingresas a mi habitat Y eso tampoco no era la temática Y salió la luz, porque era el bautismo de Jesús Entonces el loco descendió la luz del cielo Y de pronto Dios me iluminó ahí con su velo El bautismo de Jesús, pero tú no entiendes lo que hablo Porque yo soy como el diablo, invadiendo tu establo Dejo cállate la boca, no lo haces bien Pues mi rayo de la muerte va a tu estrella de Belén Mata la estrella de Belén, pero la verdad es hip hop Porque la verdad, tú no tienes esta ley Yo soy un cometa iluminándote la oscuridad A mí me llaman el cometa Jalé Uno, dos, tres, dos, uno ¡Figamos en la Cierra de la Baja Colón!